La verdad que sorprende todavía como hay personas que conocen al santo y cada vez se van acercando más y tienen más fe. Los 5 de enero se produce el bailecito. Se esperaba con estos toques de tambores y con estos candombes para festejar así a San Baltasar. A través de la cofradía estamos reivindicando justamente la negritud y la afrodescendencia. San Baltasar